Mano Ah, güey Güey, esta bien verga esa rola de la batería, güey Como es un chingo, güey Como, como va la progresión de la batería, güey Sí, sí, empieza muy chido, güey En una de esas también, el pincho bocalo Que salga bien de la verga, güey All right, soldier Mark a drop point for your squad Esto sí está ahí verga, güey Está ahí verga La verdad, se aventaron un chingo de gente aquí, güey Cuando nos aventamos ahí, en 19 cabrones que todavía nos aventábamos Ah, la verdad Aguanta, 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 vara, aguanta, vara Sí, no, sorreate, güey No cayó nadie en el kiosco ¿Vas al kiosco? Sí Sí Ah, tengo ¿Tengo alguien atrás? Uy, cabrón Ah, ya, ya los vi Sí, güey Pero no, están lejos Pero sí había alguien en realidad Estaban a venir, eh Tengo que cerrar aquí Y aventar esta mierda Mira, ahí están, güey Uy, huevo Pues bueno, me he perdido, agarré un sniper Ah, voy a aventar la cámara, güey, para que nos avise cuando hay Vaya Ay, pendejo, güey Y rompiste mi ventana, güey, me sacaste un pedo Ah, mira, la pistola de reanimación Sí, yo también agarré una Mira, allá, lleva anda, güey Sí, cuida... Ah, viene, 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 viene Sí, ya lo di, ya lo di, ya lo di Deja que entre, deja que entre Ay, de un tiro, güey Chingas a tu madre, güey Revivete, revivete, revivete Revivete, revivete No, pues sí me estaba reviviendo Sí, sí Fue al agua 3, 2, 2, 1 Ya me fui al agua Güey Muévete de ahí, muévete de ahí Justo de donde... De donde... De... 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 De ahí llegaron, güey Mira, aquí hay gente, güey Sí, ya lo di Mira, ahí va a caer un cabrón Ah, no Aquí viene Ahora, ahora está aquí A la verga, man Ah, me voy a meter al agua Ah, fuck Güey, ahí donde está la gasolinera, güey Ah, güey Ahí están, güey Se están... Se están metiendo vergazos ahí entre ellos Sí Ok Bueno, ahí encontré un arma Y se... Mira Por allá Por allá Ahí van, ahí banda Ok, voy contigo Me estoy acercando... Creo que a donde estás tú, güey Ok, yo voy por debajo del agua, güey ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó esa mierda? Nah, hombre, chingate Tú mal, güey ¿Dónde cayó? Ah, no lo veo en el radar Ah, no lo veo en el radar Vaya, no, no lo veo en el radar Ah, no... Nao Ahora, ya está la zona No hay agua We're detecting vulnerability in the enemies network Locate their uplink stations and secure their intel before they go offline Tiene el agua, eh Sí Ha escuchado el agua Ay, güey, aquí, güey Aguas, aguas, vas a ti, vas a ti, vas a ti ¿Cómo supo que estaba ahí, cabrón? Mira Sigue el puño Acá te lo paro Acá está Acá hay otro Ok, voy por lo dado A ver si no hay pinche gente Entrando Ok, ya tengo balas Mira, ahí sigue el puño Ok, estoy acercando para agarrar el loadout Cuidado porque nos cuentan ¿Quién sabe de ver uno? En Nossaamayica Cablemente Yo soy, lo que lo digo Ya fuiste Da vez Por desde el ¿Listo? No, 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 no! Putos van a querer dar la vuelta Pero es que están aquí Nunca los escucho Ah ya los vi Por aquí Estaban queriendo subir Y si están dando la vuelta Ah me están viendo por un lado Por acá Esta madre por allá Si Si por ahí estaba el vato No lo vi Lo tumbé De atrás Muertos los dos a la verga Me estaban viendo de otro lado Aguanta 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 Me voy a poner placas De que lado Ya no hay UVB De atrás De donde venían esos perros Pero no sé Me estaban viendo De que dirección Pero Chile Sordéalo Él les aventó Una de estas mierdas Cuidado con los de bitch Que lo vi ese pedo Si Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ahí están Creo que traen el sniper Si traen el sniper No disparas A menos que la veas segura Podemos ir a agarrar Zona wey No sé que opines Yo creo que sí Wey Va a servir Está volteando para allá Wey Está volteando para Para otro lado Vamos a ver Y traen el sniper Los putos Ahí siguen Ya me moví acá Más a la zona Estoy aquí por Beach Club Ah la verga Te mamaste Yo estaba por acá atrás Y pensé que nos íbamos a reventar Ah Voy 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 A ver si veo gente por ahí No he visto a nadie De hecho Da la impresión de que Enemí UAV active Parece que aquí no hay nadie wey Pero no sea allá Mira Mira ¿Ya? Esta es la presión de la Oye Hoy ¿Escuchan los gargazos? No Y se escuchan por allá ¿Tienen máscara? Si Ok, voy a poner una cámara táctica wey Ah Acá de este lado wey No viste a nadie Que nos avise Ya vi gente Allá En la montaña Si Ahí están los vatos Son los vatos del sniper wey Mira le están tiroteando a alguien Ojalá que los revienten Puto le tengo aquí la mira Esos vatos están en este edificio de enfrente wey No tienen, estos vatos no tienen el pinche high alert si no ya se hubieran movido wey Los estoy viendo un chingo Cuando se empiecen a mover wey Les voy a tirar a la verga wey Y... Ahí 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 subió uno ¿Puedes apuntarlos? Ahí le apunté Ya Puta se me peló cabrón Espera Espera Podemos movernos wey Ah la verga Ya lo vi Hay gente aquí adentro ¿A dónde adentro? No, aquí Aquí Agarra, agarra su onda wey Agarra su onda wey Ya los vi, van por allá Agarra su onda wey Ahí uno tosiendo atrás ¿Sabes aquí en zona? Creo que aquí arriba hay gente wey Se van a dejar venir wey ¿Sabes qué? Ahí lo vi pasar, ahí lo vi pasar De atrás, de atrás, de atrás Bien wey Agüey Ahí lo vi pasar al perro asqueroso wey Se los puso, los esperé bastante bien wey En la parte de arriba wey Está bueno, cuando ellos estaban arriba Que bien que le estaban tiroteando así Rafañando bien cabrón a alguien wey Nada más cuando ya vi que les estaba alcanzando la zona wey Ahí los metí wey Nada más que me quedé sin balas y un pendejo se levantó wey Oye wey, está Casi casi escapando